Vivimos en una época de plena conexión en las comunicaciones, comunicaciones digitales que nos invaden permanentemente. A través de las redes sociales, por ejemplo, del WhatsApp en lo más conocido, a través de Facebook o Instagram, compartimos recuerdos, vivencias, nos hemos encontrado quizás con amigos, familiares que no veíamos hace mucho tiempo. Y eso tiene un lado muy positivo. Pero hay otro lado que es un lado más negativo, más oscuro y que podría estar produciendo problemas a nuestra familia. Y fundamentalmente a nuestros hijos, a nuestros hijos adolescentes que confían en estas redes pero no conocen quién está al otro lado de la red. Y podrían haber y existen personas desde pedófilos a personas con muy malas intenciones que podrían terminar arruinando la vida, la salud de un adolescente y arruinando también, por qué no decirlo, la vida y la salud de la familia. Quiero compartir con ustedes el siguiente video y a continuación lo vamos a comentar con una experta en nuestro programa. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Yo tengo quince. ¿Cómo te llamas? Ignacia, ¿y tú? ¿Pablo? Oye, pero qué linda que te ves en la foto. ¿Y tú cómo eres? ¿Tienes foto? Te mando una. Te ves muy bien. Gracias. ¿Te puedo ver por video? Está lista. ¿Cómo me veo? Preciosa. Ignacia, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy estudiando. Imágenes claramente impactantes. No queremos que esto pase en el interior de nuestra familia, no queremos que le pase un hijo ni algún adolescente en nuestro país. Vamos a conversar de este tema y estamos con Katherine Jerez, experta en comunicaciones digitales. Gracias por estar hoy con nosotros, Katherine, para aclarar tantos términos que a veces nos confunde, el grooming, el sexting, acoso, ciberacoso, etc. Hablamos de estas imágenes que son realmente impactantes y que son estrategias que usan los acosadores, las personas que quieren llegar a un adolescente a través de inventar de todo, edad, imágenes y todo. Y es más frecuente de lo que nosotros queremos. Muy frecuente. Esa es la verdad, sí. Bueno, 7 de cada 10 niños, jóvenes, pero adolescentes, ocultan su identidad o lo que hacen realmente su comportamiento en internet. No es raro, de hecho los papás saben que tienen una cuenta, pero en realidad pueden tener muchas otras. O sea, estamos hablando de adolescentes que crean otras cuentas, y tienen una cuenta oficial que es vista por los papás, por la familia, y ahí aparecen bien. Lo que ellos quieren que veamos. Claro, justamente. Y ellos pueden crear otras cuentas donde pueden estar con otros grupos. Con sus amigos, como la real, de alguna manera. En este caso, eso es el comportamiento un poquito de lo adolescente, pero ¿qué recomendaciones, qué consejos le damos a los papás hoy día para evitar escenas como la que vimos en el video? Bueno, lo primero y fundamental siempre es la comunicación. No la invasión, la comunicación. Tener una buena comunicación es parte fundamental, ¿verdad? De que este tipo de situaciones no suceda, ¿verdad? Otro tipo de cosas es utilizar aplicaciones de control parental, ¿verdad? De hecho, todas las aplicaciones celulares, sean iPhone o Android, tienen este tipo de aplicaciones que son gratuitas. Y de alguna manera, perdón, podemos ir controlando, ir bajando. Lo que pasa también el consumo en internet. Hay chicos que están prácticamente a las 24 horas, los 7 días de la semana, justamente. Sí. Hablamos de un término que es el sexting. ¿Qué es el sexting? Bueno, justamente el sexting va referido a las imágenes, las fotografías, ¿verdad? Que tienen algún tipo de connotación sexual o de coqueteo. Por ejemplo, las chicas tienden a subir fotografías. Tienden a subir fotografías en bikini, con muchos coques, que de alguna manera, no está mal, pero estamos frente a una sociedad un poco compleja y no saber quién está al otro lado. Hay un tema ahí, porque hablando del sexting, entonces, todas estas fotografías más eróticas o provocativas, comillas, pero por otro lado, a lo mejor fotografías que una chica saca en la playa. O con su familia, justo. O con su familia y que comparte. Y que tú dirías, bueno, no tiene nada de malo. Puede ser, porque aquí en un espacio público. Exactamente. Donde puede ser utilizado por una persona, puede ser descargada por una persona casi para su colección privada de fotos. O incluso aparecer en portales. Exacto, portales que tienen otro... Otra connotación. Exactamente. Entonces, es muy peligroso. Tanto en adolescentes como en niños. Y aquí también hay un consejo, una recomendación para los papás, ¿no es cierto? Para que toda esta foto de nuestros hijos, nosotros sobre todo niñidos, niñitos en traje de años muy pequeños, lamentablemente hay que tener muchísimo cuidado. Y si tenemos, ¿cómo se llama? Una red social, como Facebook, una red familiar, tiene que ser absolutamente cerrada, privado, al espacio de la familia. Justamente. De hecho, una de las cosas más importantes a nivel como de consejo para los preadolescentes y también para los papitos, es aparte de tener esta buena comunicación, es que privaticen sus perfiles. Porque si no, yo no sé, insisto, quién es el que está al otro lado de la pantalla, ni qué intenciones tiene. Justamente el video que vimos, él se hace pasar, envía fotos, ¿verdad? Y las chiquillas caen, o chicos también, si tampoco podemos hablar solo, nos podemos enfocar en el sexo masculino. ¿El video sería un ejemplo del grooming? Justamente, sí. Y también un poquito de sexting. Porque de alguna manera, el grooming, como más o menos para definir, es cuando un adulto, ¿verdad? O una persona, se hace pasar por otra persona, ¿verdad? En redes sociales y la finalidad es el engaño, ¿verdad? Llegar, digamos, a una extorsión de carácter sexual. O sea, si tú no haces esto, yo le cuento a tus papás. Claro. Exactamente. Esa es la finalidad del grooming y, como te digo, pidiendo, extorsionando, las chiquillas se tienen que sacar fotos, ¿verdad? De connotación sexual y ahí entramos al mismo sexting. Tenemos dos áreas. Tenemos estas dos áreas. Y hay otra también que, lamentablemente, en redes sociales ha causado un daño, yo diría, increíble, impresionante. Y que ha terminado incluso, y hay casos de suicidio respecto a esto, y es el ciberbullying. El ciberbullying, sí. Bueno, ahí es importante también que tenemos dos partes destacables en este hecho. La víctima y también tenemos al agresor. El agresor agrede, ¿verdad? Psicológicamente hablando, tiene una historia detrás por algo. Yo no agredo por querer, así que yo creo que tanto los papás que saben de sus hijos que son víctimas del ciberbullying también tienen que preocuparse de los agresores, por algo está, ¿verdad? Entonces, como dices tú, ya hemos encontrado en nuestro país muchos hechos, muchos casos, ¿verdad? Casos dramáticos. Claro, el mismo caso de Kathy Vinter, ¿verdad? Que la encontraron en Starbucks. Es un caso ejemplo del ciberbullying. Algo a lo que se puede llegar. Claro, porque no estás sometido a este bullying o a este maltrato directamente psicológico y físico en el momento en que estás en el colegio. Esto es 24-7. Exacto, y ahí los papás no tienen control. Y los papás no tienen control de esto. Es dramático. Tú decías la comunicación, vital. Estar cerca de nuestro hijo. Exactamente. Pero por otro lado, sobre todo en adolescentes, en chicos que están buscando su vida, que están buscando una identidad, que están teniendo un cambio, no solamente físico, sino que también emocional, ellos también en una época, comillas, de ostracismo, de estar en una inspección muy grande, de mirarse ellos, ¿no? Y no quieren ser invadidos, quieren ellos descubrir el mundo, quieren ellos elegir a sus amigos y en justa razón también uno los deja. Pero, ¿cuál es la línea entre una sana comunicación y esta preocupación por los contactos que tienen con el mundo que los rodea? Claramente. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad importante por parte de los papás. Sobre todo, estar presente y conocer las redes sociales. Yo me atrevo a decir... ¿Hay desconocimiento de los papás? Sí, absolutamente. Como experta en marketing digital, me atrevo a decir que sobre el 70% de los papás desconoce absolutamente el uso y manejo de las redes sociales. ¿En qué nos quedamos pegados? Yo creo que nos quedamos pegados en Facebook, ¿ah? Nos quedamos pegados en el correo electrónico, en Facebook. Por ahí, y WhatsApp, hasta ahí llegamos. WhatsApp, WhatsApp y Instagram. Justamente. Pero hoy día las redes sociales van mucho más allá. Mucho más allá, hay un montón. Bueno, Snapchat quizás ya está alejándose un poquito más de la vitrina, porque Instagram ya se lo comió de alguna manera, pero aún así existen todavía redes sociales, portales, de los cuales los adultos es un mundo totalmente desconocido. ¿Y los chicos se fueron alejando de Facebook? Sí, porque están los papás, está la mamá, está la tía, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando éramos jóvenes no queríamos, ¿verdad?, que nuestros padres supieran lo que nosotros hacíamos. Y de alguna manera es natural. Yo creo, usted sabe más porque es doctor, claramente, es parte de... Pero no estamos en la misma era. O quizás las cosas han cambiado, ahora se destapa este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está el secreto. Y por otro lado, yo también creo no perder el temor a denunciar. Justamente. Hoy día sabemos que hay estructuras, a través, por ejemplo, de la PDI, hay estructuras que permiten hacer una denuncia frente a cualquiera de estos. Digamos, si hay un ciberacoso, si existe el sexting, ¿no es cierto? Yo como papá se da cuenta que mi hijo o hija está teniendo un problema, que lo veo más angustiado. Tú hablabas del tema de la comunicación. Yo creo que también tenemos que ir más allá de la comunicación verbal, sino que de otro tipo de comunicación. Por ejemplo, entender si nuestro hijo está bajando el rendimiento escolar. Justamente. Si sus hábitos de sueño han cambiado, ¿por qué mi hijo o mi hija se alimenta mal ahora? No está alimentándose bien, está bajando de peso. O está más agresivo. Está más agresivo, o al contrario, más detenado. Estar atento como a las señales un poco. A los cambios que él puede experimentar y que puede estar hablando de que puede estar pasando por un mal momento. Insisto, es responsable de nosotros estar encima de esto, pendiente de cómo están nuestros hijos para evitar escenas tan dramáticas como la que usted acaba de ver al inicio de este segmento. Justamente. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Y pasar el dato, porque ustedes están trabajando activamente con esto, están educando además en todo lo que significa la comunicación digital, el marketing digital. Sí, justamente. Bueno, yo lo invito a todos a que conozcan nuestro sitio web. ¿Verdad? Que es kato.cl, www.kato.cl, es con K-A-T-H-O. Es como que viene de Katherine. Claro, de Katherine, es muy autorreferente. Sí, justamente tenemos una patita que es la capacitación del marketing digital en los emprendimientos, en las microempresas, en las microempresas o grandes empresas. Les enseñamos a las personas a rentabilizar sus negocios, que es lo más importante. Las redes sociales son un portal gigante, tienen beneficios como este, para los negocios son buenos. ¿Verdad? Y por otro lado, tenemos estas charlas que son justamente enfocadas a los municipios, así que invitamos de todo Chile, ¿verdad? Contentos de los colegios, ¿verdad? Estamos brindando esta charla, este apoyo a los papás, para poder, digamos, aportar con nuestro granito de arena. Así que los invitamos a conocer nuestro sitio y nuestras redes sociales, que se llaman igual. Gracias, Katherine, por estar hoy día con nosotros en este tremendo tema, ¿no? Cómo prevenir que nuestros hijos puedan ser víctimas de estos peligros que están en digital. Un mundo que se sigue abriendo, un mundo que claramente estamos explorando permanentemente, pero donde tenemos que tener cuidado. Hacemos la pausa y los invitamos, por supuesto, a seguir con más Doctora en Casa. ¡Gracias!